Pancioni, Graneviter, Mercado, con paciencia River va, centro de Sánchez, muy bueno, Mora, lo tuvo Rodrigo, lo tuvo Mora, estaba perfectamente habilitado Mora, saque de arco. Que bien la trabajó River, con paciencia, una jugada que se inició por izquierda, Graneviter, lo que es tener un 5 con panorama de juego, por donde tiene que ser.